América Latina y el Caribe, analizamos cinco nombramientos diplomáticos en la región realizados por el Presidente de la República, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de ellos es la ciudadana Mabel del Pilar Gómez Oliver, como embajadora de México en la República de Argentina. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1987 y en 2011 ascendió al rango de embajadora. Argentina es un socio estratégico para México y el potencial de la relación es relevante, pues el país sudamericano ha mostrado interés en fungir como un puente entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. En ese sentido, coincidimos con la embajadora Gómez en que debe ser prioridad para el Estado mexicano buscar las áreas de encuentro y de cooperación entre los distintos mecanismos de integración en pro del bienestar de los latinoamericanos. El segundo es el nombramiento a favor del ciudadano Salvador de Jesús Arriola, como embajador de México en la República Federativa de Brasil, quien se ha desempeñado como funcionario internacional en la CEPAL, así como secretario para la cooperación iberoamericana de la Secretaría General Iberoamericana desde el año 2009. Consideramos importante mantener un diálogo fluido y permanente con Brasil, uno de los motores de América Latina, garantizando el seguimiento y cumplimiento de los compromisos previamente asumidos entre ambos gobiernos. Como actos relevantes del continente, debemos establecer canales de comunicación para consolidar los acuerdos existentes e impulsar nuevos mecanismos encaminados a incrementar los flujos de comercio e inversiones. El tercer nombramiento es a favor del ciudadano Melquiades Morales Flores, como embajador de México en la República de Costa Rica, quien tiene una importante trayectoria legislativa. Coincidimos con el ciudadano Morales Flores en la importancia de afianzar el diálogo fluido y permanente con un país con el que compartimos retos comunes, como la atención al fenómeno migratorio, desde una perspectiva de derechos humanos. La cooperación entre ambos países en diversas materias nos permitirá detonar el potencial de la relación bilateral. El cuarto nombramiento es a favor del ciudadano Luis Manuel López Moreno, como embajador de México en la República de Guatemala, de Guatemala, miembro del Servicio Exterior Mexicano, con una importante trayectoria como embajador de México en Belice, en Haití y en Santa Lucía. En la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, consideramos que es prioritario promover una nueva visión de la frontera que destaque su potencial como espacio de encuentro entre México y Guatemala, así como también una plataforma para impulsar el desarrollo económico, social y comercial, no sólo de las comunidades fronterizas, sino de todo el territorio de ambos países y de la región centroamericana. Finalmente, el quinto nombramiento es a favor del ciudadano Óscar Arturo Esparza Vargas, como embajador de México en Santa Lucía y concurrente ante Antigua y Barbuda, la Federación de San Cristóbal y Nieves Granada, Mancomunidad de Dominica y San Vicente y las Granadinas. Miembro del Servicio Exterior Mexicano, con una importante trayectoria diplomática. Coincidimos en la necesidad de reforzar la presencia de México en el Caribe, buscando concretar proyectos de cooperación y asistencia técnica y científica. Como nación, siempre hemos dejado de lado al Caribe cuando su potencial económico y cultural es vasto. Quiero reconocer las comparecencias de estos ciudadanos. Se dio un intercambio rico entre los integrantes de ambas comisiones y los embajadores. Y también agradecer a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, por su trabajo en la dictaminación de estos nombramientos diplomáticos, así como a los integrantes de la comisión que me honro en presidir. Estoy convencida de que debe ser una prioridad para nuestro país el estrechamiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con los países de América Latina en el actual contexto internacional. Estamos seguros de que los perfiles que hemos aprobado como embajadores en comisiones representarán dignamente al Estado mexicano. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias.